Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo soy Realton, llevo 14 años de Real Este en el San Juan de la Florida. Estamos vendiendo una espectacular casa de tres cuartos, dos baños, dos garanjas, en el mejor punto del San Juan de la Florida. Esta casa está cerca, indica el aeropuerto internacional del San Juan de la Florida, está a menos de dos villas. Esta casa está situada cerca de un centro comercial gigantesco que hay en la salida del 75. Esta casa está cerquita de las universidades, el mejor punto que tiene el San Juan de la Florida. Esta casa está cerca de los centros comerciales, está cerca de los hospitales, está cerca de un parque. En esta casa usted puede hacer una piscina en la parte de atrás, mire la piscina que hizo el otro vecino. Usted puede hacer una piscina que le puede costar de 15 a 20 mil dólares, a pesar de que esta urbanización tiene piscina comunal. Usted tiene una piscina comunal gigantesca y también puede tener su propia piscina. Esta casa es tres cuartos, dos baños, dos garajes. Hay una casa muy nueva del 2006, donde usted puede hacer su propia piscina, queda con dos piscinas, con piscina propia y con piscina comunal. También la urbanización tiene juego de niños. Nosotros estamos pidiendo 265 mil dólares por esta casa. Una casa muy nueva del 2005, muy bien situada. Está en una urbanización cerrada, donde apenas se pagan 93 dólares mensuales de administración de las administraciones más baratas que existe. Una casa donde usted puede parquear cuatro o seis carros. Una casa que está en una unidad cerrada, de las más elegantes y bonitas del San Juan de la Florida. Tiene a cinco minutos el aeropuerto, tiene a tres minutos la I-75, tiene a diez minutos, a cinco o seis minutos la 41. Centros comerciales, aeropuertos, clínicas, universidades. Este es el mejor punto que tiene el San Juan de la Florida. Espectacular, muy barata. Esta es la casa más barata. En este momento tenemos el precio más barato de la zona para una casa nueva de este tipo. Más de 1.600, 1.700 pies cuadrados de área construida. Muy bonita. Esta casa no la ha tenido sin un solo dueño. La estamos vendiendo porque la persona se va a ir para otro sitio, para otro estado. Llame a Sergio Jaramillo. Si usted coge un préstamo por esta casa, queda pagando 1.500 mensuales. El arrendamiento normal de esta casa es 2.500 dólares mensuales. Casi que se gana 1.000 dólares al mes. Con un préstamo que da 1.500 mensuales a 30 años. Esta casa tiene todos los servicios pagados. Los servicios de agua y los servicios de alcantarillado. Todo está pagado. No se le debe un solo peso a la casa. Llame a Sergio Jaramillo. 2.39 440-4104. Estamos para atenderle. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Esta es la parte de atrás, la NAI. Donde usted puede hacer su propia piscina. Ya el vecino ya hizo piscina. Queda con piscina comunal. Queda con piscina propia. Estamos vendiendo esta casa. Esta casa también tiene juegos de niños comunales. Donde usted puede llevar los niños. Juegos de niños. Tiene una piscina espectacularmente grande y bonita. Donde usted puede entrar con toda su familia a la piscina. Y tiene un lago al frente muy bonito. Es una unidad cerrada. Con todos los servicios. Este es un barrio espectacular. Este barrio es totalmente nueva. La hicieron hace 7, 8 años. Aquí en ese juego, un juego de niños. Tiene piscina comunal. Aquí está la NAI. Para poder hacer asados. Y la parte de atrás. Donde usted puede hacer su propia piscina. Esta es la cocina. Esta es la sala comedor. Sala comedor. Aquí vemos la parte de al frente. Cualquier duda. Llámenos. Sergio Jaramillo. Su realto de confianza. Yo soy ingeniero. Llevo más de 14 años. Me quedo a casas en el San Juan de la Florida. Le vendemos el fucal. El fucal. Lo ayudamos a pasarse. Le ayudamos. Le damos un tour. Para que se date al área. Para que conozca los centros comerciales. Las escuelas, los colegios, los parques. Llámenos. Sergio Jaramillo. Esta casa está a dos horas de Miami. Está a dos horas de Tampa. Está en las playas más bonitas del San Juan de la Florida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.